¡Vamos a la feria! ¡Vamos a la feria! Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa en los bares, tenemos la duda y la fe, subo y sigo, tenemos boteles, caritos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga y un business pendiente con Pedro Botero. Más de cien palabras, más de cien motivos para no cortarse de un tajo en las penas. Más de cien pupilas donde vernos vivos, más de cien mentiras que valen la pena. Tenemos un as escondido en la manga, tenemos nostalgia, piedad e insolencia, monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia, tenemos un techo con libros y besos, tenemos el morbo, los celos, la sangre, tenemos la niebla que tiran los huesos, tenemos el lujo de no tener hambre. Vendemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera, nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, cierre en primavera, loretas, revistas, zaguanes, pistolas, que importa, lo siento, hasta siempre te quiero. ¡Hinchas del Atleti! Naster de Coppola, Verónica y Cuarto de Curro Romero. Más de cien palabras, más de cien motivos, para no cortarse de un tajo en las penas. Más de cien pupilas donde vernos vivos, más de cien mentiras, que valen la pena, que valen la pena. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, de verdad. Bueno, yo vengo a contar historias de canciones, sobre todo. Siempre pienso que en mis conciertos cuanto más hable y menos cante, mejor para todos. Así que hablaré mucho, hablaré mucho. Esta canción que viene ahora no la pensaba cantar, no la tengo incluida en el repertorio, pero claro, es difícil venir a Úbeda y no cantar esto. En Linares, Baeza, toreaba con el bolso los trampías, llevaba medias negras. Estaba como un tren de cercanías, me dijo, tienes fuego, tranqui, que me lo monto de legal. Sale ayer del talegón, que guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable en la lluvia, yo andaba con paraguas y ella andó, ¿a dónde vamos, rubia? A dónde tú me lleves, contestó, así que fuimos hasta mi casa, que es el polo, le advertí con un colchón, nos basta, estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino, tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Pregunto. Yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer. Del cuello de una nube, a aquella madrugada, me colgué. Estaba solo cuando, al día siguiente, el sol me desveló, me desperté abrazándole. El hueco de su ausencia en mi colchón. Lo malo no es que huyera, con mi cartera y con mi ordenador, peor es que se fuera, robándome además el corazón. De noche piel de hada, a plena luz del día, cruela débil. Maldita madrugada, y yo que me creía, Stil Joaquín. Si en algún paso cebra no la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, minifalda azul. La vi en un paso cebra, llevaba medias negras, la conocí en la estación. Y si la encuentras en un paso cebra, dile que le he escrito este son. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Sois muy amables. La nación que viene ahora tiene muchos años. La hicimos en Buenos Aires. Está dedicada a una chica, creo que de La Plata, en Argentina. Pero bueno, la conocimos en Buenos Aires. Se llamaba Andrea. Se llamaba Andrea, pero ya nadie la conoce por Andrea. Todos la llamamos Peor para el Sol. Ella siempre dice, joder, qué nombre tan raro me habéis puesto. Con lo bonito que era Andrea, ¿no? La gente la llama Peor para el Sol. Llega a la gira a Argentina y dice, Juanito, el técnico de sonido, me he encontrado con Peor para el Sol por la calle. O va a venir Peor para el Sol al concierto de esta noche. La última vez que yo vi a Peor para el Sol, trabajaba en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, aeropuerto internacional, por donde entramos todos los extranjeros a la Argentina, a Buenos Aires, entramos por Ezeiza. Ella trabajaba en Ezeiza en inmigración. Ella se llamaba Pasaportes. Tenía un cargo muy importante. Te permitía o te negaba la entrada. A mí me dejó pasar. A mí me dejó pasar. Pero mientras me sellaba el pasaporte, con rabia me decía, estoy deseando encontrarme aquí a Joaquín. No sabemos si era para recibirle con los brazos abiertos o para echarle del país directamente. Yo le quiero dedicar esta canción, por supuesto, a mi familia en Úbeda, mis gordillos maravillosos, al colectivo Peor para el Sol, que tan feliz me ha hecho, a toda esta gente que ya es mi familia, Javier, Juanjo, etc. Todos ellos, sus familias, sus esposas, sus hijos, para todos ellos y para el colectivo Peor para el Sol, con todo mi amor, de todo corazón. Esta canción, os voy a contar una cosa más de esta canción. Esta canción es un diálogo entre un hombre y una mujer. Empieza ella diciendo, ¿qué adelanta sabiendo mi nombre? Cada noche tengo uno distinto y siguiendo la voz del instinto me lanza a buscar. Y contesta él, imagino preciosa que un hombre, dice ella. Algo más, un amante discreto que se atreve a perderme el respeto, no quieres probar. Es un diálogo entre chico y chica. Cuando hicimos la canción, cuando la íbamos a grabar en el disco Física y Química, creo, Joaquín pensó en hacer un dueto con algún artista nacional para que el texto quedara bien claro, que habla la chica, contesta al chico, responde a la chica y habla al chico. Entonces pensó en hacer el dueto con Cristina Rosenbingi, con la cual teníamos mucha relación en aquella época. Y fue Cristina al estudio a grabar sus partes, las partes femeninas, y Joaquín grabó las masculinas. Y no empastaban muy bien las voces. Porque los que sabéis un poquito de música, sabéis que las tesituras masculinas y femeninas son muy diferentes. Y cuando Cristina estaba cómoda cantando, a Joaquín le quedaba la canción muy alta de tono. Y para que Joaquín estuviera cómodo, ella estaba muy baja de tono. Con lo cual, las voces no empastaron, y esa grabación no vio la luz. Pero yo la tengo. Pero yo la tengo. Soy el único que la tiene. Y a la salida me pondré en la puerta a escuchar ofertas. Peor para el sol, cantado por Cristina Rosenbingi y Joaquín. Empezaba ella. Que adelantas sabiendo mi nombre. Cada noche tengo uno distinto. Y siguiendo la voz del instinto, me lanzo a buscar, decía él. Imagino, preciosa que un hombre, y ella, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto. No quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina. No me acuerdo si tengo un marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán, dice él. Le solte al barman, mil de propina. Apuré la cerveza de un sorbo. Acertó que en el templo del morbo, le puso a este bar, peor para el sol. Que se mete a las siete en la cuna, del mar a roncar. Mientras un servidor, le levanta la falda a la luna. Él, al llegar al portal, nos buscamos, como dos estudiantes en celo. Un piso antes del séptimo cielo, se abrió el ascensor, nos sirvió para el último gramo. El cristal de su foto de boda, no faltó ni el desfile de moda, de ropa interior. Ella, en mi casa no hay nada prohibido, pero no vayas a enamorarte, con el alba tendrás que marcharte, para no volver. Olvidando que me has conocido, que una vez estuviste en mi cama. Hay caprichos de amor, que una dama no debe tener. Peor para el sol, que se mete a las siete en la cuna, del mar a roncar. Mientras un servidor, le levanta la falda a la luna. Él, es mejor le pedir que te calles. No me gusta invertir en quimeras. Me han traído hasta aquí, tus caderas, no tu corazón. Y después, para que más detalles, ya sabéis, copas, risas, excesos, cómo van a caber tantos besos, en una canción. Volví al bar, a la noche siguiente, a brindar con su silla vacía. Me pedí una cerveza bien fría, y entonces no sé, si soñé, o era suya la ardiente, voz que me iba diciendo al oído, ella, me moría de ganas, querido, de verte otra vez. Peor para el sol, que se meta a las siete en la cuna, del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda, la luna, peor para el sol. Gracias, muchas gracias. Yo la tengo. Yo la tengo. Yo la quiero, dice uno, qué bonito. Yo la tengo, yo la quiero. Bueno, la canción que viene ahora tiene muchos años. Me gusta cantar canciones que tienen muchos años, no sé por qué, casi todo el repertorio que tengo es casi del siglo pasado. Sin casi del siglo pasado. Bueno, esta canción que viene ahora es una canción, a Joaquín le llamó hace muchos años un cineasta catalán, perdón, el señor Francesc Betriu. Le dijo, señor Sabina, soy Francesc Betriu, cineasta catalán, voy a dirigir una película llamada Sinatra y quiero que usted me haga la banda sonora. Joaquín le dijo, claro, y me llamó a los diez minutos, Panchito, Panchito, ya sabéis que Joaquín siempre me dice Panchito dos veces, no sé por qué, Panchito, Panchito. Dice, Panchito, Panchito, me ha llamado el cineasta catalán Betriu que si hacemos la banda sonora de una película, le dije, claro. Íbamos a todos los sitios diciendo, claro a todo. No teníamos ni puta idea de hacer bandas sonoras, daba igual, claro. Así que nos pusimos a hacer la banda sonora en el estudio y a grabarla, claro. Era muy difícil, es mucho más difícil de lo que parece. Ah, se le pone musiquilla a imágenes. No. Hacer una banda sonora es una cosa muy difícil. De hecho, la banda sonora nos quedó regular. Claro. La película, yo la vi hace poco y me gustó. La banda sonora me dio mucha ternura oírla. Pero bueno, el hecho es que nunca más nos contrataron para otra. Fue nuestro debut y ahí se acabó la carrera como músicos de bandas sonoras de películas. Esta canción yo la tengo mucho cariño, estaba casi, casi muertecita y de repente resucitó hace dos años y medio cuando todos, todo el país se dio cuenta, todos nos dimos cuenta de que nos habían robado el mes de marzo, nos habían robado el mes de abril, nos habían robado mayo, junio, julio, nos robaron 2020, 2021. Cuidaos mucho que no nos sigan robando meses. Así que la banda sonora al final tuvo suerte y esta canción salió en un lugar hermoso, en un disco hermoso llamado El hombre del traje gris y resucitó hace dos años parece mentira gracias a una pandemia que me ha robado el mes de abril. en la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor el desamparo y la humedad comparten un colcho y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre del traje gris saca un socio calendario del bolsillo y grita que me ha robado el mes de abril Como pudo sucederme a mí Pero quien me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón La chica de Bucas y todas las asignaturas suspendió El curso que preñada aquel chaval la dejó Y cuando en la pizarra pasa lista el profe del latín Lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog Y en él escribe que me ha robado el mes de abril ¿Cómo pudo sucederme a mí? Cantáis poco hoy, eh Pero quien me ha robado el mes de abril Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón El marido de mi madre En el último tren se largó Con una peluquera Veinte años menor Y cuando exhiben esas risas De esta mática en París Derrotada en el sillón Se marchita viendo Falcon Crest Mi vieja Y piensa Que me ha robado el mes de abril ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero Que me ha robado el mes de abril Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón Alguien sabe Que me ha robado el mes de abril ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero Que me ha robado el mes de abril Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón Gracias Muchas gracias Y nos vamos a la feria Y nos vamos a la feria